Este es un 2011 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un espejo retrovisor electrocromático, una palanca de velocidades forrado con piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un anclaje superior para silla de bebé, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.